¿Qué sucede? ¡Los mataré! ¡Ninguno de los dos saldrá vivo de esta casa! ¡Se los advierto! Esta tarde en Perdóname. Kunait no hizo nada. Mira, por favor, no defienda a Kunait. ¿Ustedes le dijeron que dejara a su esposa y que se quedara a dormir en un hotel con su exnovia? ¿No te parece que ya le hiciste suficiente daño? Ahora, ¿estás amenazando a mi hermana? Te voy a matar. Perdóname de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.